No te has dado cuenta ¿Qué? Me muero lo peor ¿Cómo? Porque este país van a enamorar Volvemos a ser dos ¡Ay! La brisa de la noche La luna en tu color El trágico román Se lleno de Desastres Por amor Ahí va No se vea 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 El cielo trae el mar El mundo está Que penso En su vida Con todo En su lugar Quisiera ser sincero No se que voy a hacer Decirle la verdad Imposible Hay mucho que esconder No quiere hablar que esconder No puedo comprender ¿Por qué no quiere ser ¿Por qué no quiere ser Quien quiere ser El rey Lo devuelve Es la noche Del amor El cielo trae el amor El cielo trae el mar El mundo está Perfecto en su quietud Con todo en su lugar El cielo trae el mar El cielo trae el mar El cielo trae el mar En el final escrito está, es un gran error, se perderán sus huelgas de león y todo por amor. ¡Gracias!